En Radio Guatapurí hablan los secretarios. Secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, porque no solamente la ciudad se involucra, todo el departamento es tocado por la realización del Festival Vallenato. Secretario, bienvenido a Radio Guatapurí, cuéntenos. Roger, buenos días. ¿Cómo me escucha? Le escuchamos bien. Gracias, Roger. Estamos por aquí por los corazones, precisamente haciendo los recorridos matutinos con presencia también del ejército en las carreteras, todo este aspecto de seguridad en el departamento del Cesar. Así es, hemos hecho una coordinación directamente con la alcaldía del municipio de Valledupar, con el secretario de Gobierno, el doctor Jorge Pérez, con el alcalde Ernesto Orozco, nuevamente la gobernadora Elvia Milena San Juan, buscando la articulación de lo que es el plan de seguridad para el Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy, con el desfile, inicia prácticamente el Festival de la Leyenda Vallenata. Hay unos planes de contingencia, por lo que tiene que ver con la seguridad, por lo que tiene que ver con la prevención. Y, aparte de eso, vamos a reforzar el día martes, Roger, el día martes, con el alcalde Ernesto Orozco y la gobernadora Elvia Milena San Juan, un gran lanzamiento de seguridad en la policía metropolitana, en la nueva policía metropolitana, Roger, donde van a estar todas las especialidades, ya nos han llegado los refuerzos, van a estar alrededor adicional a los hombres, desde los 1.200 hombres que tenemos de la policía en Valledupar y el área metropolitana, nos van a llegar 800 hombres más con el objeto, ya tenemos preparativos para atender, todo eso es una logística que hay que tener para darle también la parte locativa a estos refuerzos que nos llegan desde otros departamentos que vienen a reforzar el Festival de la Leyenda Vallenata. El día martes vamos a hacer ese gran lanzamiento de seguridad, tránsito, con la directora de tránsito del departamento, la doctora Diana Gaza, y obviamente con la doctora Pilar, que es la de rentas del departamento del Cesar, porque entre otras cosas, Roger, se va a vivir en el Festival de la Leyenda Vallenata, pero aquí también hay un par de bandidos tratando de vender licor adulterado, y nefasto para la salud, que una persona vaya a consumir licor adulterado, entonces vamos a reforzar estas campañas en lo que tiene que ver con la revisión que se va a hacer a todos los estantes, a todas las tiendas por parte de rentas del departamento del Cesar, un equipo interdisciplinario con la Federación del Departamento que vamos a tener, ya se han hecho incautaciones que vamos a exhibir el día martes, incautaciones de licor adulterado en tiendas, y obviamente es nefasto para la salud, Roger. Así es, secretario, pero de estos 800 nuevos agentes que usted dice, ¿solamente vendrán a reforzar la seguridad en el Festival Vallenato? ¿Luego partirán nuevamente? Por supuesto, por supuesto, Roger, es únicamente, ya aquí nos llegó el refuerzo, que fueron alrededor de 300 hombres para refuerzo de la Policía Metropolitana. Estos 800 que vienen únicamente para el Festival de la Leyenda Vallenata, ahí nos llega personal de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bolívar, Córdoba, perdón, nos llega un refuerzo, estructura 800 hombres adicionales para el Festival de la Leyenda Vallenata, siempre cíclico en los años que la producción viene apoyando este aspecto de la seguridad para el Festival de la Leyenda Vallenata, siempre nos subieron. El año pasado llegaron 700 hombres. En esta oportunidad nos vienen 800 hombres adicionales con el objeto de reforzar esta seguridad y que los turistas que vienen de todo el mundo, aquí llega gente de todo el mundo, la idea es que se sientan seguros. Y el objetivo que tiene Ernesto Orozco, y obviamente el Viamilena San Juan, como gobernadora del departamento, es tener la seguridad en marcha total para el Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí estos días de festivales son días laborales para nosotros como funcionarios públicos, con el doctor Jorge Pérez como secretario de gobierno del municipio y nosotros como secretario de gobierno del departamento del Cesar, nos toca responder con la seguridad de todas las personas que habitan en Valladupar y adicionalmente de los turistas que vienen de hoy. Secretario, la seguridad del balneario Hurtado, el cerro del Exiomo, los balnearios al norte de esta capital, se han visto afectados por la delincuencia en las últimas horas. Están adelantando de pronto muchas actividades para amainar un poco el accionar delictivo en estos sectores y hay algunas disposiciones especiales de parte de la Policía Metropolitana para estos días previos y posteriores y durante el festival. Claro que sí. Y le tengo la información fresquita, porque hace 25 minutos estuvimos en esa carretera que va a pasar del Exiomo, donde se está haciendo una inversión millonaria por parte de la gobernación del departamento y debe ser como un aspecto turístico más que todas las personas que vienen de Colombia a ver esta monumental obra de lo que es nuestro santo, Santo Exiomo. Hace 25 minutos precisamente estuve ahí, ya he estado rodando, estaba rodando, y después viví aquí en Los Corazones. Estoy más ahí y está la presencia de la Policía Nacional, que obviamente está el ejército acá en la parte rural donde nos encontramos en este momento, aquí en Los Corazones. Y ahí se refiere a raíz de que estos bandidos aprovecharon algún descuido y precisamente cuando le reclamamos, porque fue un reclamo que le hicimos al señor coronel como autoridad departamental, y obviamente la autoridad municipal, el alcalde de los de Proco, de inmediato se reforzó y este par de bandidos aprovecharon para grabar sus celulares, personas que van trotando o que van en bicicleta y que llevan sus celulares ahí, deben estar comunicados y lograron robarse. Pero vamos a investigar ahí porque precisamente lo que hemos entendido es que este es una bandita que tiene conexión ahí con la Guajira y ahí va avanzando la investigación. Secretario, a propósito del festival y que bueno, prácticamente se convierte en un puente festivo bastante largo, bastante extenso, por lo menos aquí para nosotros en la ciudad, teniendo en cuenta que son días de fiesta. En este lanzamiento del plan de seguridad, pensando en el festival, obviamente se va a hablar de esos puntos que en carreteras del departamento del Cesar las autoridades van a tener vigilados porque son muchísimas las personas que van a ingresar con vehículos propios, buses que van a venir a disfrutar de este tiempo de festival y por supuesto hay que estar atento en carreteras para evitar al bandido, el que viene pensando a hacer lo malo, el tema del licor adulterado que también pretende ingresar cualquier mercancía en esa línea de contrabando tratando de afectar la economía de la ciudad y del departamento, secretario. Este plan estratégico es idéntico, idéntico al que se montó para semana. Este plan de los 14 puestos de control inicia en San Alberto, en San Alberto y termina en el COPEI. Después de la variante de esas vías nos dio bastantes resultados para la humanidad santa. No hubo accidente en esa ruta de la paz hacia Santa Isabel. El gringo, ese pedazo de las mujeres van casi, Oscar ha registrado alrededor de unos nueve muertes ahí en ese tramo de Santa Isabel hasta Rencomundo. Ahí van a estar también otros puntos de control de Ana Daja de tránsito del departamento. Ese es el aporte gracias al tránsito del departamento para el departamento. Recuerde que comenté que el día más vamos a estar en lo que la Secretaría de Hacienda con rentas para el tema del licor adulterado va a estar tránsito departamental que tiene su pregunta que nos está haciendo el tránsito y obviamente la Secretaría de Gobierno para el componente de Seguridad. Vamos en el mismo esquema 14 puestos de control con la 3ª brigada a nivel del fondo la brigada 30 la 5ª brigada en carretera con policía de carretera con el objeto de hacer este binomio que era los puestos de control y en el turista John Anthony a veces viene con efectivo a veces efectivo o el tema del licor adulterado que aprovechan los camiones para entrar por investigación que viene directamente el Magdalena hay dos fábricas prácticamente clandestinas de aguadientes una aguadiente que también a veces le colocan el sello de aguadientes y con el objeto de entrar y venden en las tiendas en las tiendas o venden en las casas eso se está investigando en una investigación en las tiendas y evitemos nosotros enfermedades o una muerte por la ingesta de alcohol adulterado de las personas ahora para el festival ya finalmente secretario como y le cambio de tema como ha sido la respuesta de la Junta de Acción Comunal ya está abierta como lo dice la publicidad esa inscripción para participar en esta convocatoria para tener mejoras en su entorno como va la inscripción de la Junta cual ha sido la respuesta oye es extraordinario ayer se abrió el día 19 esto va acelerado ya llevamos alrededor de 387 juntas inscritas 300 ya sobrepasó porque se van a escoger 250 van 300 en casi 400 juntas inscritas y todavía faltan muchos días porque se cierra el día 7 7 de mayo cierran las inscripciones haciendo bastas inscripciones producto de esto de Roger es una campaña que está haciendo la gobernación del departamento de Saris por directriz de la gobernadora Elvia Milena de San Juan mandamos todo el equipo interdisciplinario a los municipios vamos a estar el día lunes el día lunes vamos a estar en Codaxi precisamente en Codaxi con los algunos que necesitan hacer sugerir como es la inscripción que le falta un documento el tema de los proyectos porque los presidentes no se deben engañar ya hay unos avivados diciéndoles que le hacen el proyecto por 4 millones de pesos no se deben engañar si es el presidente estos proyectos son fáciles los puede hacer un maestro de obra un maestro que consideren que es el que le va a hacer la obra le puede hacer una idea de proyecto que lo hace un maestro de obra un albañil puede hacer una idea de proyecto de lo que van a hacer una reforma a la autopista deportiva o van a carregos de parque o van a hacer un salón comunal eso lo hace un albañil y le hace una idea de proyecto y nosotros le ayudamos nosotros a describir el proyecto la idea es exhortarlos no se dejen engañar presidente la inversión son 60 millones de pesos completos ustedes tienen que invertir para mejorar el desarrollo o sea ese desarrollo en cada uno de los barrios de las veredas la placa huella para los campesinos estos campesinos para los productos en la parte alta de la serranía que se inviertan los 60 millones de pesos que es el criterio de la gobernadora secretario gracias por estar aquí con nosotros en la tribuna del CESAR ustedes en Camila muchas gracias Radio Guatapurí seriedad y seguridad en la información